Hola a todos, espero que estés bien, buenos días. Aquí he estado el nuevo de KingdomHalf y Namiz. Ahora toca explorar un poco los mundos y intentar conseguir todo lo siento un mamá hasta que nos quedan. Bueno, son 99 en realidad. Aquí ya he cogido todos los cofres y poquito a poco todos los mundos y mirarnos a ver qué me falta por recoger, por hacer básicamente. Que aquí yo sé que aquí falta un cofre y algún señal de esta. Que eso sí me ha volvido. A ver, 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 esto es el cuarto misterioso. Había un cuarto que yo no me acuerdo si. Ah, hola, buenos días. Ricota, ¿cómo estamos? Argentina. Ah, vale, vale. Aquí somos ya las nueve y cuatro ahora mismo. Recién despierto, igual que yo. Igual que yo recién despierto y que hice unas cuantas cosas antes de esto, por supuesto. Y a empezar el directo, a ver si este directo me acabo de quinojar. Que quiero explorar un poco los mundos y tal, pero es que estoy pensando ahí. Creo que tengo que mover el abbo este. Espera, a ver, y a ver cómo vea, porque no me acuerdo ahora mismo. ¿Ah, sí? Y te encanta el quinojar, ¿no? Espera, a ver, este, si no me equivoco, era una poción, ¿verdad? Sí, este creo que era una poción, pero hasta que no me liberé. A ver, ¿se fue ya? Sí, se fue, nada más. A ver, sí, una poción. Me amo. Creo que pone aquí. Solo te gusta jugar, ¿verdad? ¿Nunca has jugado a volquinos, eh? O está, con miedo que no juegues. Bueno, si te gusta lo que ves, carajo. Tampoco... A ver, Floss. Ah, vale, es así, me... Es así, vale, vale, vale. Ahora vamos a mover esto. A ver, cómo vea. Ok. Ya está movido. Y esto es... Vamos a moverme de carne de agua. No, perdón, no. ¿Cómo me va a pedir? Perdón. Esto juega si quiere y si puede, claro. Que ahora el juego, la saga esta, está ordenado. Que si está... No sé si se puede decir la palabra mágica, pero... Lo puedes descargar y jugar, ¿sabes? Si tiene su juego ordenado. Esto tampoco nos hace falta muchos requisitos. Si quiere, por supuesto. Si no... Tiene los clics como con lo mío para ver. A ver. Es que no me acuerdo dónde era la habitación aquella. Porque me acuerdo que esa habitación de aquel como un lío... Me parece que era blanco. Pero no me acuerdo qué habitación exactamente era. ¿Dónde estaba? Eh, no puedo llegar. Ah, tú también haces... Klim. Ah, vale. Coño, está jugando a... A juego de caso. El Hellblade y todo ello no he tocado yo, pero los otros dos sí. Los otros dos sí. Vamos a ver cuál habitación es, porque me estoy liando ahí. Sí, claro. Algo que te puedo seguir, por supuesto. De poco no termine, voy a... A tu canal y te sigo. A ver. Muchas gracias, ricota. Muchas gracias. Y de poco no termine, voy a... A tu canal y me sigo. Y veo los... Los dientos que tengas ahí. No, me voy a... A ver, por tu parte, por... Por estar aquí... Conmigo. Y a ver... A ver, a ver... Es que cuando... Cuando hablo con... Con alguien así... Y tal, se me va... Se me va la mente. A ver. Que vivas ellos. Y va... Ya, a ver, la... Ya por la parte de... A ver, ¿cómo se centraba por esa parte? Que ahora mismo no me vuelvo. Bueno, aquí no había ni una entrada, ¿verdad? Si no me equivoco yo. A ver. Voy a por el bosque. A ver. Voy a investigar otra vez. Es que... Para conseguir el cofre del balcón a ese... Había que llegar... Ah, vale, vale. Ya me acuerdo, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Ya me estoy acordando. Incluso, a ver. No se ve muy bien, pero creo que a mi espalda se ven unas cuantas figuras de anime. Sí. Yo colecciono... Me gusta coleccionar en videojuegos, figuras... Y un poquito de todo. Últimamente también estoy pensando en coleccionar las cartas de Pokémon. Y Final Fantasy, que lo que tengo más es Final Fantasy, a ver, vamos a ver. Es que esto puede ser fácil, pero no lo es. Esto puede ser fácil, no lo es. Bien, 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 bien. Amén. Amén. Materia oscura. Vale. Vale, 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 vale. Vale, que no me acordaba de esto. Vale, 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 vale. Y no hay una marca blanca, hay una marca azul. Vale. Algo libre, eh. What the fuck? A ver, otra porción. ¿Qué me vas a dar? Que te doy otra porción. Vaya, no. Y lo ha libre, ¿y cómo se hace eso? ¿A qué se refiere el labo este? A ver. No tengo ni idea. Hazlo y bla. No tengo ni idea de qué hace con esa floquesilla. No tengo ni idea de qué hace con ese tiro, ¿verdad? No tengo ni idea. Yo sé que... Una vez que entle por ahí. La partida del mando está agotada. Esto es un cofre, ¿verdad? A ver qué puedo dar. Sí. Plos son mis libros. Pero me están dando algo son todos mis libros, pero no me están dando ni una hoja agancada. Ni nada por estilo. Ni lo siento a un dama hasta ni nada. Aquí no hay ni un clio que entro, ¿no? Que le veía, por cierto. No veo nada. A ver si por aquí hay algo. No veo nada. A ver, se ahoga. Sube. A ver. Subí a... No, esto es bajar. Que no me hace gas. Está en la guarida de... De Úrsula, ¿no? No, ahí está. Ahí está. Ah, para allá está. Vamos. Ahora sí. En la guarida de Úrsula. Vamos a ver. ¿Qué hay por aquí? Este ya es... Su palacio. A ver si hay algo por ahí. Que le veía. O no, 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 no debería ir. Extraño que no se haya roto este espejo con... Bajo el agua y... Y con la cara de la bruja de ella. Que va. Buen sitio para vivirse, te digo la verdad. Dentro de... De uno se pierde gigante. Tu, 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 tu. A ver, a ver. Baja. Ahí vienen, ahí vienen. Vale, vale, vale. A ver, a ver. Vamos a ver lo que aquí. Un punto de guardado. Ahí lo que... Aquí hay un cofre, pero ya no hay nada. A ver, voy a seguir plombando un poco masita. Y claro que no hay un cofre que no he cogido ya. No hay nada. ¡Vamos! ¡Vaya! 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 Es verdad, ¿me vine para acá y no abrí el cofre? Que soy tonto No sé si lo abrí Ah, pues sí, si lo abrí Por un momento que ya que no lo había abierto Y hablando de cofres Allá arriba hay uno Lo acabo de ver Unido, que no llevo ni de coña Ya que le vamos a ir topechado para abrir cofre Sí, 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 sí ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 Mi libro A ver Deja que te caes ahora Vale, aquí Tenemos otros dos cofres más Perfecto, lo que estaba buscando Pero Todavía me he quedado, ¿no? ¿Eh? Todavía me he quedado Sí, 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 que me queda Vale, voy a mirar Es que si no Me pego todo el día aquí Y no quiero estar todo el día aquí Quiero conseguir todos los cachorros ya Para que me metes Tener todas las hojas arrancadas Y irme al mundo de Y tener otra vez completa Eso, pues Y después Al final Y después del final Ya decidí Si jugo un poco A subir el nivel de personas Al máximo Para Para los jefes finales estos Que a lo mejor Si lo hago Mira, un clio blanco aquí Ah, y ahora que me tengo que recordar No creo que había otro Bastión hueco Que no recogí Y todo de ifly Bien, he visto un cofre ahí arriba Pero ese no es el cofre que estaba buscando Pero Me vale También Lo único que hay que librarse De tan pesado Porque si no Hablamos de ello Coño Con toda la cara Ese no le hay Y si me maté Aquí arriba Un gato Yo quería que se iban a las gafas Pero no Al todo contrario Hola, soga Me alegro de verte ¿Cómo estás, hombre? Aquí estoy intentando conseguir A los 101 Dame esta mano 99 Otro para la colección Eso es clampa Lanzan vuelo de fuego En el culo Eso es clampa Vamos Por aquí creo que también Cogí todos los cofres Sin más no recuerdo Vamos a la biblioteca un momento Es que a ver Vamos a ver Y si no veo un vídeo Estoy un poco loco Pero no tanto Es que a ver Es lógico, ¿no? Por lo menos La primera partida Fijo Es normal Después si quieres Cosir El platino Y todo eso Ya la segunda partida Y tal Todo juego es difícil Y tal Pero La primera siempre es normal Y en lo más Ya verás tú Cómo te va a costar Por lo menos A mí A ver Leer ¿Qué? No hay informe de hacer Informe de hacer Informe de hacer ¿No? Informe de hacer Cuatro Seis Diez Y estos Que son Todos Lo que Me faltaban Con muchas gracias Iris Y como siempre digo El traje de terror Se te queda No me sale Para hablar Te queda de lujo Básicamente Lo único que te Faltó Acá En los Kingdom Y pelea un poco Porque No hace nada más Nunca lo ha Bueno Yo sí lo he hecho Y En mi anterior Cuenta Hice más que este Este corto partido Te voy No me acuerdo Si tengo dos Solos El otro Tenía mucho más Pero Yo no sé Mucho de esto Yo soy más De jugar Disfrutar Del juego Como yo Quiere Y tal Y se acabó Los platinos Y además Al final Que eso Tampoco No sirve Para nada Pues vaya Sabiáis Puedo Agar ¿Estás de Exclusión Para qué? Claro Claro Tío Lo más importante De un videojuego Que es disfrutar A tu madre Si lo quieres completar 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 No Estás jugando Los juegos Y Si tú quieres terminar Todo termina Si no No Y ya está Y si Hay un camino largo Y uno corto Tú eliges el camino Que tú quieres ¿Sabes? No Yo principalmente Me gusta jugar Los juegos Es normal No es difícil Yo todo es normal Pero Estuve pensando En juegos que ya he jugado A lo mejor Si debería jugar Lo es normal Por lo menos Para probar La dificultad Creo yo Pero si es la primera vez Que lo juego Ahí sí que es difícil Ni de coño Homera yo nunca Y eso es que Kinojad 2 Es mi Kinojad favorito Yo de pequeño Es que Yo de todavía Siempre Dificultando Más Igual que mi hermano Y eso es que Yo La versión del Play 2 Me lo he jugado Más de 20 veces Ah sí Eso sí La cona No me colocó Tal vez Si lo conseguí Yo Si lo conseguía Que tiene Pues ahora mi niña Y Ah Bella está por ahí Sin más tarde Me acuerdo Del tema Te lo digo Pero ahora mismo Se me está lleno A olla Y sí La 1.4.8 Es uno de mis favoritos Si duda alguna Y siempre lo será Una aula maestra Que lo voy a jugar Por cierto Eso por supuesto Por aquí Y para mi canal De 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 YouTube Bueno a ver Todo lo que Estoy jugando aquí Y todo lo que sale aquí Va a ir a A YouTube Así que Lo voy a jugar así o así Lo único que primero Es lo primero Veamos Es que por esta zona No hay nada más allá Voy a dejarnos el capítulo Por aquí Espero que os haya gustado Si es así Suscribiros Y dejar un like Que se agradece También podéis pasar Por mi canal De Twitch Que os dejo En la descripción Y nos vemos En la próxima Chao ¡Suscríbete!